Oigan y vamos a cambiar de información y vamos a hablar de Eva Daniela. ¿Quién es Eva Daniela? La actual pareja del productor Juan Osorio. Nos la encontramos y le preguntamos, oye Eva, a ver, chismeanos, acá entre nos. Hay un pleito muy fuerte entre Niurka y Emilio el Halcón, porque Niurka dice que lo tiene bloqueado, que porque el chamaco ya está bloqueado por andarle maltratando y hablando mal. Entonces Eva Daniela le manda un mensajito. Es la uña. Hace unos días Juan Osorio y su pareja Eva Daniela viajaron a Europa por motivos laborales. Aprovecharon unos días de descanso. Su relación está mejor que nunca. Estoy muy enamorada de él, muy agradecida con la vida y con Dios porque me lo puso en el camino. Justo ayer le he contado a una amiga que yo siento que, más allá de que me vine de León para ser actriz, porque es mi gran sueño, y pues lo he cumplido, me gradué del CEA y he trabajado, gracias a Dios, pues bastante. Pero también cuando conocí a Juan supe que también era parte de mi destino y que este anhelo tan grande que yo tenía de venir a la Ciudad de México también era por él. En redes sociales aseguraron que la actriz regresó embarazada de este viaje. Ante esto aclaró. No, todavía no, chicos. Ya después, todo lo que Dios nos mande, claro que sí. No lo digo yo, o sea, lo decían en mensajes, en redes sociales. Pues es que a Juan y a mí nos gusta mucho, este, de repente que nos tomamos una foto y él me está agarrando la panza como si sucediera eso, pero es jugando porque obviamente pues tenemos muchas ilusiones juntos, pero ahorita es bromeando porque estamos disfrutando esta etapa del noviazgo. Finalmente fue cuestionada sobre el supuesto distanciamiento que existe entre Emilio Osorio y Niorca Marcos. Eva tiene buena relación con el cantante. Pues es que yo siempre les he dicho eso, chicos. Emilio tiene un cariño muy, muy especial en mi vida. Yo lo quiero y lo respeto mucho y él a mí. Pero del tema de su mamá no voy a hablar porque pues es un pasado en mi vida y en la de Juan no existe, entonces yo no quisiera hablar de ese tema porque es un tema que no es importante para nosotros. ¿Y tú a Emilio o tú? No, yo a Emilio lo veo bien, yo estoy contenta con él, con Juan, yo estoy en armonía con ellos y con todo el mundo, entonces no quisiera que en mi vida entraran temas negativos. Y le dijo negativa al Niorca. Pues tiene razón, toda. Pues es que además es una ex, ¿no? Toda la razón del mundo. Pero no, ella dijo a los temas. Pero pues el tema era Niorca. No, el tema... Le dijo, no, dejó que entrepida. El tema son los exes, ¿no? Para mí no tiene, o sea, para Juan no tiene ninguna importancia ni relevancia. No existe. Y saben qué, ustedes tienen una versión, ¿no? Una opinión de que es un truco publicitario. Ah, sí. Yo sí lo llegué a pensar, o sea, que dije a lo mejor y no es que exista como tal cual. El Tim Güero lo dijo. El Tim Blondie. Tim Blondie, aquí, presentes analíticos. Pues es que es muy polémica Niorca y lo dice y juega con las redes sociales. Yo quisiera hasta pensar que mejor fuera algo estratégico para generar polémica y que estén bien, ¿no? Madre e hijo, ojalá, pues siempre supimos que teníamos una buena parte. Es que el argumento para este pleito es, para mí, se me hace muy básico y se me hace muy bajo porque ella dice que lo bloqueó porque le hablaba con palabras de repente altisonantes, Niorca, y que no cumplía las reglas, Niorca. Entonces, creo yo que Niorca es una muy buena madre y eso lo hemos dicho mucho, pero también el hecho de atacar a su hijo y decir, te están ensalzando, hace falta que te ensalcen para que entonces retomes. Creo que Niorca no es así, creo que lo hace más a la polémica para generar tráfico en sus redes o para... O sea, no le crees. Sí, porque es que si no habla de eso, ¿de qué habla? Porque no tiene nada. Yo lo que creo es que en su momento es difícil quedar bien con Dios y con el diablo. Es decir, Juan Osorio y Niorca son muy distintos, están así que, digo, como pareja, no están juntos hace mucho tiempo. Entonces, Juan Osorio trabaja de una manera muy diferente a Niorca y es difícil, yo creo, para Emilio estar en medio. A Juan le gusta la polémica o hasta donde yo me quedé, él siempre en sus novelas generaba ciertas polémicas que favorecieran al producto. O sea, y Niorca creo que aprendió muy bien Niorca de Juan Osorio. O sea, creo que... Y Niorca lo ha dicho, Juan Osorio fue mi maestro, pero yo me fui a maestría, ¿no? Y creo que Niorca es muy buena haciendo todo este rollo de mercadotecnia y publicidad. O sea, ¿sabe cómo estar presente en los medios? No llevamos... no lo sabemos en realidad. Yo nada más tengo una duda. Si están peleados o no. Tengo una duda. Niorca dice que sí. De Eva Daniela, porque... Niorca no tengo por qué creerle nada. No, yo ya quiero cambiar el tema a Eva Daniela. Ah, ¿qué es la idea? Porque dice... ¿Mané? A la mujer de Juan Osorio. Sí, la mujer de Juan Osorio. Porque dice que de repente la gente piensa que cuando le está agarrando el vientre de forma maternal es porque viene un bebé... En camino. En camino. Hasta donde yo tengo entendido y donde tú nos dijiste, Eva, tú te ibas a conservar virgen en matrimonio, hasta el matrimonio, entonces no tendría por qué haber esos pensamientos, no tendría por qué haber esos juegos, porque si en un momento sacan foto agarrando el vientre maternal es porque ya hubo delicios. Y ella dijo que no va a haber delicios hasta... Pero si ahí es muy su tema, ¿no? Entonces ya estaría traicionando lo que ella dijo, que ella dijo, yo me voy a guardar hasta el matrimonio, así lo dijo ella. ¿Y tú nunca te has traicionado? ¡Uy! Yo sí me traicionado. No, yo por eso no digo que me guarde. Yo dije que no, pero yo por eso me hago esas promesas. Yo no hago esas promesas que no cumplir ni en 10 minutos. Yo no voy a hablar de la sexualidad de Eva Daniela y Juan Osorio en lo absoluto. Vamos a darle vuelta a la info. Saludos a Juan.